Buenas tardes amigos, con la novedad, quien llegue a ver este video, me pararon unos policías, los cuales no se identificaron en un inicio, no me quise bajar del vehículo, los policías están insistentes que me bajen de mi vehículo, no me dan ningún motivo por el cual me hayan parado. Llegó primero una patrulla, después una segunda patrulla, no sé por qué motivo me pararon, no me quieren decir, por ahí si alguien o alguna persona que me pueda ayudar, no sé quiénes son, no sé qué onda con su vida, solamente se pararon, no me dan motivo del por qué me pararon. Si alguien lo está viendo, hagan paro, me pararon, no sé por qué, ya se quieren enganchar mi vehículo, no me dicen el motivo, no me dicen el por qué. De un inicio me paró un vehículo, Dodge negro, según él dice que eran dos personas, dicen que eran policías del estado, los cuales no traían uniforme, ni siquiera se identificaron. Tomé fotos de la placa, por ahí si alguien me puede ayudar, no me dicen el motivo, quieren que descienda de mi vehículo, pero no sé el por qué. No sé el motivo del por qué me pararon, entonces si alguien lo está viendo, háganme el favor de marcar a alguien, porque pues ya no sé, yo no voy a bajar de mi vehículo. Ellos están intentando abrir la puerta, como se dan cuenta, no me dicen el motivo ni el por qué, sale, por ahí si hagan paro, no sé quién me puede echar la mano. Están aquí insistentemente, quieren que me baje, pero no me dicen el por qué, repito, no me dicen el por qué. Se me cerró un Dodge negro, y eso es lo único que se me dice que era policía del estado, yo no traía uniforme, no traía nada. Entonces pues yo no me puedo bajar de mi vehículo, por ahí, por alguna persona que lo esté viendo, que me pueda ayudar, por favor. No sé quiénes son, se está ayudando a mi carro, no soy arriba de mi vehículo. Pues ya llegó el de la grúa, no sé por qué, no me paró ningún tránsito, no me paró nadie. Entonces no me dan un motivo, sale, entonces hagan paro por ahí. Estoy en la calle Vicente Viveros, Vicente Viveros, Vicente Viveros, no sé qué onda con los policías, por qué me paran, ya se van a llevar mi carro y no sé por qué. Que me baje, insisten, insisten que me baje, yo no me voy a bajar, yo no me voy a bajar. Les repito, primero, este, un carro Dodge negro se me cerró, me venía siguiendo ya desde unas cuadras antes. Yo me percaté de ello y anoté su placa y, pues, posteriormente se me cerró al ver que anoté su placa. Este, y me decía que me bajara, que era policía del estado, yo le dije que, pues, que no traía uniforme, que qué onda. Y me dijo que no, que le iba a hablar a la patrulla y, pues, le habló, pero, pues, no me dice el motivo, nomás me dijo que me bajara, pero, pues, bajarme por qué o qué. No era ni tránsito, no era nada, era un carro desconocido. Entonces, porfa, ¿no? Por ahí, si lo pueden compartir en alguna, este, alguien que, pues, conozca del tema, ¿no? Porque, pues, yo no sé ni qué onda. Les repito, se me cerró y, pues, no, yo no sé ni, no traía uniforme, no traía nada. Nada más me paró así, como así, y ya, pues, mandó otra vez a sus amigos, que no sé qué onda. Entonces, no me dicen el por qué, les repito. No me dicen el por qué. Quieren que descienda y no me dicen el por qué. ¿Sale? Entonces, por ahí, échame la mano. También el de la grúa, miren, bien, obviamente, no se preguntó ni el motivo, ni nada. ¿Quieren que me baje? Y, pues, no. ¿Cómo ven? A eso nos atenemos ahorita. Que no te paren ni siquiera te digan por qué. Por ahí, si alguien, si alguien lo pueden compartir. No puedo descender de mi vehículo. Estoy en horas laborales, amigo. Estoy en horas laborales. No me dijiste ni el por qué. No, dime el por qué. El que me paró no era tránsito. El que me paró era tránsito. No era tránsito el que me paró. No traía ni uniforme. Esto no va a acompañar la cuarta. Esto es una pauta administrativa. Como guste. Yo no me voy a bajar de mi vehículo. ¿Cómo ven? No me dicen el motivo. No me dicen nada. Nomás me están enganchando. Dicen que me van a llevar al cuartel. ¿El motivo? Que no quiero bajar del vehículo, dice el señor. Ojalá, si me pueden echar la mano. Ya me están marcando. Por ahí voy a finalizar el video. Pero vean lo que hacen los buenos policías de la ciudad de Jalapa. Ni siquiera te dan el motivo ni el por qué. Por ahí les encargo al presidente de Kuitláhuac. A ver si puede hacer algo con este tipo de personas. Que te den el motivo y pues ahora te bajas o dialogas. Absolutamente nada. Por ahí si alguien está viendo el video. Dígales que. Que niega a darme el motivo el señor. Niega a darme el motivo por el cual me paró. Yo no sé si esto es abuso de autoridad. Porque no venía un tránsito. No venía nadie. No venía ningún tránsito. Ni me pasé un alto. Ni nada. Solamente el carro. Un carro Dodge negro. Se me cerró. Y me dijo que me parara. Con placas YKD6413. De la nada. Se me paró. Y se me cerró. Y me dijo que me bajara. Eran dos hombres. Los cuales no traían uniforme. Ni se identificaron. Me dijeron que descendiera. Que eran según ellos policías del estado. Pero pues no traían uniforme. No traían nada. Entonces pues. Yo dentro de mis derechos. Sé que pues no te pueden bajar. Si no es este. No hiciste ninguna falta. Entonces. Por favor. Alguien si lo está viendo. Hagan paro. Miren. No me dieron el motivo. No me quieren decir el por qué. Se me cerró el carro. Porque anoté su placa. Y porque les tomé foto. Eso fue lo que les enojó. Entonces. Por favor. Por favor. Ahí las autoridades. Hagan favor. De ver Konda con sus policías. Porque miran. La grúa también. Bueno. Tan igual que yo. Nosotros somos asalariados. Entonces. Por ahí. Banda. Si pueden ayudarme. O conocen a alguien. Que me pueda echar la mano. Porque pues. Así tal cual. Se lo van a llevar. Sale. Entonces. Por favor. Por ahí. Si me pueden echar la mano. No. No sé qué onda. No. No me dieron motivo. No son tránsito. Son policías comunes. Y se corrientes. Que son igual. Trabajadores. Igual que nosotros. Pero pues no. No dicen el por qué. Y pues a la mala no. Vean. Aquí estoy. Arriba del carro. Yo lo voy a bajar. No ha llegado nadie. Miren. Aquí sigo yo paradito. Ya me van a llevar. Y no me he bajado del vehículo. Si alguien sabe de. Pues alguna ley. O algo que sepa que. Pues que puedo hacer. Porque pues no me dicen el por qué. Quieren que me baje de mi vehículo. Y no me dicen por qué. O qué onda. O dicen. Nomás bájate. Al inicio se me cerró un carro. Se me cerró un carro. Un Dodge negro. Dado que. Le empecé a tomar. Una foto. Y anoté su placa. Dado que me venía siguiendo. Entonces. Por favor. Yo que sepa. No me puedo bajar. No debo de bajarme. No me dan un motivo. Y no me dicen el por qué. Nomás. Este. Se me cerró un carro. Les repito. Y pues así estamos. Miren. Ya me van a llevar. Y no me dicen el por qué. Que me baje para una inspección. Inspección por qué. O inspección de qué. Vale. Entonces. Deberían estar con los verdaderos. Personas que son maleantes. O que son las agadas. Pues yo que. Sale muchachos. Y me pueden ayudar. Nos vemos.